Aquí lo que hay es mamá eres tú, Lambe eres tú, tú eres hija pu. Bienvenido aquí lo que hay es mamá eres tú, Lambe eres tú, tú eres hija pu. Tú eres hija pu. Aquí lo que hay es mamá eres tú, mamá eres tú, mamá eres tú, Lambe eres tú, mamá eres tú, mamá eres tú, mamá eres tú. Uy, lo que hay es romper el cú, tú, Mamá, eres toco, tú loquita y yo lo coloco La última vez que lo hicimos nos fuimos a los locos Y casi te peño por poco Así que baby, para en el puerto Baby, pa' dentro con oro puesto, ¿por qué no? Me vas a achacar a mí un hijo Por estar bellaco, mira lo que me pasó El bicho se me paró Mami, coge lo que es tuyo Solo por esta noche es tuyo Yeah, blah, blah Mucha alambera de Q Canto de huevo, soltaron al del pasto, pelú Si él no te mama, el Q, baby, hagamos un tabú Te meto bien, bellaco, sos de Chile o Perú Esto es mamá aquí, mamá allá, mamá suave Mamá, te este dentro del carro sin botar la llave Tú te doblas y yo te doy, te viene ya, tú sabes Con ese Q, Q, ve como el Q, Q, me pongo amable Mamá eres tú, mamá eres tú Mamá eres tú, mamá eres tú Pasó la lengua por donde ella sabes Aquí lo que hay es mamá eres tú Lamba eres tú, tú eres hija de Q Bienvenido aquí lo que hay es mamá eres tú Lamba eres tú, tú eres hija de Q Aquí lo que hay es mamá eres tú, tú eres hija de Q Mamá eres tú, mamá eres tú Lamba eres tú, tú eres hija de Q Ay yo, yo eres hija de Q Mamá eres tú, Lamba eres tú, es lo que hago antes de explotarte el rostro A la 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 cuando te tengo el pata ra, antes de dejarte el lente ra, ra, a ti esa ropa te combina, se que te lo han dicho que tu eres una asesina, tu grita duro y se despierta en la vecina cuando te hago el tra, 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 a los dos chesina, dale dóblate, hasta el piso bágate, cuando este en el suelo baby arrodillate, ponte en cuatro pírate, te quiero verte al revés, esas nalgas que hacen boom, boom, dale, tírate, tírate, mam, mam, mamma eres tonto, yo te dejo ese cu bien roto, mamma eres culo, si no me contestas me hago una con tu foto, me dice el dios del agua como Poseidón, porque siempre que lo hacemos tú te mojas un montón, la nota alta como rascacielos, el bicho grande le cogiste miedo, me agarro de tu pelo y siente el boom, chingoteo, metereo, y lambeteo, mueve el boom, chingoteo, metereo, y lambeteo, mueve el boom, chingoteo, chingoteo, metereo, y lambeteo, El criminal anda suelto, llama a la policía No soy el alfa ni omega, pero en RT yo tampoco hago fila La paso de maravilla, solito como el tequila Chapa, tu chapa, tu chapa, me van a dejar de camilla Cha, cha, cha Pa' mi que ella no tiene cola, le gusta la puntina de bala Pa' mi que ella fuma, pregúntale toko 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 i get's lonely in this business when you hold me i'm gonna make you feel it i feel like i need you Be there if I need to Show you what it means to fall in love I keep staring at your features And how you got those features You should let me teach you how to fall in love Stick your tongue out just to please it Touch her up and squeeze it Pull up when you need it I know you looking for somebody Who could treat you right And hold it down for once